Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo algo novedoso, algo revolucionario, algo tremendo que es importantísimo saber porque realmente he conseguido defender toda una partida con tres torres, muchas partidas con tres torres. Y creo realmente que este truco para defender con las tres torres durante toda la partida es lo más revolucionario que ha pasado en las últimas fechas en el Clash Royale. Bueno, en fin. Con lo cual realmente puede ser algo que sea fantástico y que sea novedoso y que pueda estar en funcionamiento ya mismo y que podéis practicarlo cuando queráis. En baterías amistosas, en desafíos, en torneos o en multijugador porque va a funcionar de las tres maneras. ¡Atención, señores! ¿Cómo funciona? Muchos de vosotros ya sabréis que el tornado arrastra al minero a la torre central y la despierta. Correcto, vale. Pero ¿y si yo os dijera que a muchas más tropas, a muchas más tropas, también hace lo mismo y se puede jugar tranquilamente defendiendo toda la partida con tres torres? ¡Ojo! Porque lo que vais a ver es en batallas amistosas con gente de sentencia en batallas reales. Además, con mazos de los más op. Es decir, ahora mismo hay tres cartas que realmente se juegan en muchísimos mazos. El minero, ¿vale? Que se puede llevar con lava o con lo que sea. El barril de duendes en un zap bite, perfecto. Se puede, se lleva mucho. Y también se gasta muchísimo el cementerio, ¿no? Con el que está muy op, muy opi, con golem, con gigante, con lava y más, más, más. Bueno, pues vamos a ver cómo jugar el tornado y vamos a ver cómo defender durante toda la partida con las tres torres gracias al tornado. Sin más, empezamos a ver las repeticiones. ¿Queréis verlas? Pues esto ha sido así. He perdido una multijugador, pero bueno, vamos a irnos aquí, por ejemplo, esta primera. Con Imanol, ¿vale? Imanol gasta un barril de duendes, ¿vale? Que es una tropa que está muy, 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 muy usada ahora mismo en cualquier mazo de Clash Royale, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo utilizo mi mazo clásico de golem de hielo con montapuercos, ¿vale? Y choza de bárbaros en medio para defenderme de grandes, pues yo que sé, como puede ser el golem o de distracción, ¿vale? Bueno, le tiro ahí el megasbirro y atención, vamos a ver. Ahora, él se queda pensando y él, mira, me va a tirar el barril de duendes y fijaros, me tira el barril de duendes y... ¡Zasca! Yo le tiro el tornado y mire, 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 ahí está, ya está, despierta, cuidado. Estamos en el minuto 2.20. ¿Qué significa esto? Que mi torre central, mi torre del rey, va a estar activa durante toda la partida. Y eso, eso es una ventaja enorme ante un jugador, ante una, en una partida de Clash Royale. Él está defendiendo con una y yo estoy defendiendo con tres cuando voy por un lateral, con lo cual realmente con dos, perdón, cuando va por un lateral. Así que fijaros, miraros el bárbaro, fijaros en el primer bárbaro, ese que está cayendo de ahora, tatatatada, mirad, mi rey, mi rey, toma, también le dispara y es un disparo más que no hemos tenido. Pues oye, que puede ser un duende, ¿no? Perfectamente. Vamos a verlo por el otro lado. Al final, ¿ahora qué pasa con mi tornado? Bueno, pues mi tornado está ahora mismo bastante a la expectativa. Lo único que nos puede valer es, pues, pues es para ese leñador, por ejemplo. Me lo intentaba llevar al... He echado mal el tornado porque lo intentaba llevar a mi torre de... a mi choza de bárbaros. Pero la pregunta es, ¿cuánto elixir sois capaces de sacrificar para jugar con tres torres durante toda la partida? Porque realmente el tornado, pues hombre, no es una carta que por sí misma realmente sea muy potente. Fijaros que yo ya no voy a utilizar el tornado aquí contra este barril, porque realmente ya... ya tengo despierta mi torre. Ahora voy a utilizar las flechas, voy a utilizar mis arqueras, voy a utilizar el megasbirro, pero ojo, que a ese barril le está defendiendo dos torres ya en vez de una. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? Es decir, yo he sacrificado una carta, que es el tornado, para realmente defender con las tres torres. Pero es que el tornado, aparte, bueno, pues no es una carta que esté realmente ahora mismo muy, muy, muy fuerte, pero realmente puede valerme para luego, pues, agrupar las tropas, o yo qué sé, para acercar una princesa, en fin. Para muchas cosas, para ralentizar un montapuercos, aquí por ejemplo estoy a los esbirros, los he hecho una pequeña jugadilla. Fijaros como al final, pues, en fin, pues puedo hacerlo para muchos. Fijaros mi rey disparando a esos duendes, cosa que no habría pasado, con lo cual él no puede entrar, se cabrea, se enfada y manol, normal, porque es que estoy defendiendo con tres. Fijaros, mi rey sigue ahí disparando a los lavapop, a todo lo que se le acerca, es una torre más. Tengo una torre defensiva, así que es una ventaja inmensa para un jugador en Clash Royale. Fijaros, fijaros, mira, mira, mira cómo despierta, mira cómo le despierta, toma. Fijaros, ahora mira ese, ven aquí, ven aquí, cara a la pared, ¡castigado! Así que así lo habéis visto, contra el barril de duendes. El barril de duendes es un mazo contra el que se podría hacer. ¿Queréis ver cómo funciona con el minero? Con el minero es muy clásico y es muy fácil. Y el minero realmente, pues oye, se ve bastante, así que veremos. Yo sigo jugando con mi mazo, tranquilamente, ¿y cuál es mi juego? Pues mi juego es poner la choza de bárbaros en medio, por si viene algo grande, o tirar mi megasbirro, es decir, yo voy a hacer mi partida. Bien es cierto que al final realmente, pues oye, estar atento por si acaso él me tirase una carta la cual pueda aprovechar. Me hago mi combo, realmente ese elixir me dice que puede llevar un golen o un trío de mosqueteras, pero bueno, yo con mi montapuercos, ahí, pim, pam, pim, pam. Leñador, otra carta que está funcionando mucho. ¡Mira, viene el minero! Pues mira, qué bien, encima lo ha tirado cerquita, así que ven aquí, majete. Ya me ha despertado, fijaros que ahora está a las tres, ya me ha despertado la torre central, con lo cual a partir de ahora defiendo con mis tres torres, con las dos torres de arqueras y con la torre del rey, la torre central, oi, perdón, que se ha quedado, la torre central para toda la partida. Quedan dos minutos y esto me va a dar una ventaja enorme ante el rival. Al final realmente tengo una edificación defensiva más. Así que nada, sigo jugando con mi montapuercos y mi golen de hielo, tranquilamente, pues nada, ahí haciéndole daño a su torre y defendiéndome pues con mi choza, con mi megasbirro, si él viene con minero, pues nada, tranquilamente, fijaros que ahora mismo le están zumbando las tres, con lo cual, nada, ahí he tirado mal el tornado, que quería acercar un poquito a esa, a esa, lo diré, a esa mosquetera, pero no lo he conseguido, pero bueno, fijaros ese minero que es lo que ha durado, porque es que le estaban dando los tres, así que sin problema. ¿Me tira golem? Bueno, pues me tira golem tranquilamente, pues no hay ningún problema. Claves, importante, me vais a decir, vale, pero es que se minero, no, cuidado, hay un pixel, hay un pixel en particular que es importantísimo para tirar el tornado, vale, siempre que lo tenéis ahí va a funcionar y es el camino del rey, ahora os lo señalo, es el camino del rey, mira, voy a darle al pause, pim, vale, es el cruce, ala, mirad, se ha quedado ahí botando el elixir, como la ve, uy, 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 vale, donde hay que tirar el centro del huracán, el centro del tornado, tiene que ir siempre, 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 para que funcione contra minero, contra barril de duendes y contra el cementerio, siempre tiene que ir en el cruce del camino, en el cruce del camino del rey, es decir, en esa baldosilla, en el lateral de la torre, ahí es donde tiene que ir el ojo del huracán y ahí es donde siempre despertaremos al rey o siempre atraeremos a las tropas, vale, al final fijaros que el barril de duendes siempre se va a tirar o en triángulo o en la parte de atrás, con lo cual siempre se va a traer, el minero lo mismo, vale, hombre, si te lo tiran en el lateral hacia afuera, que es muy raro que lo jueguen ahí, es normal, y el cementerio lo mismo, vamos a ver luego el cementerio, así que nada, seguimos con esta, vamos por dos, por cuatro, por medio, por uno, vamos a seguir con esta repetición, si queréis ya, le podemos dar al por dos, porque al final, o por cuatro, porque al final realmente, pues nada, oye, la partida se resuelve a que yo le sigo jugando tranquilamente, ahora no veo con mi trío de mosqueteras, por el otro lado le tiro mi montapuercos, le hago una y ya, me defiendo tranquilamente, ahí fijaros como he utilizado el tornado para traer al leñador, a juntarlo a todo, así que fenomenal, me ha valido también el tornado para eso, para cuando os divido las torres de arquera, las mosqueteras, el trío de mosqueteras, y me defienden por un lado, luego atraerlo hacia el otro lado, así que me vale también para eso, ¿qué más? esta era contra minero, tengo otra de minero, que mira, tengo que una de cementerio, vamos a verla, vamos a verla, el cementerio se puede utilizar de muchas maneras, vale, bien, es cierto que Kev aquí en esta repetición lo va a utilizar de una manera extraña, que también las suelen utilizar, pero bueno, se puede utilizar de muchas maneras, vamos a ver qué tal, bueno, pues nada, nos saludamos atentamente, hay que ser educados en esta vida, como siempre, así que nada, choza de duendes, porque me viene el tiburón ahí, el golem, el rinoceronte, que miedo da, ¿no? pues ya no da tanto miedo, tiro mis arqueritas, para que realmente desde el puente empiecen a darle un poquito de calor, tranquilamente, él me echa, pues nada, un espíritu de hielo, unos esbirritos, yo arquera, no quiero que haya ningún problema, así que nada, mira el cementerio, me quiere ahorrar, me quiere romper mi choza, o quiere no darme esa ventaja, así que yo ahí que en el cementerio, venir aquí, no he podido ahora mismo, ¿vale? porque fijaros que lo he centrado mucho, ¿vale? es importante, vamos a ver varias repeticiones de estas, me voy a ir un poquito para adelante, para ver realmente si podemos ver cuando funcione, porque al final, pues el resto de la partida, hoy lo que quiero mostraros es el cementerio, seguimos jugando, me tira golem, vamos a ver, que me tira golem, con lo cual puede venir ahora otro cementerio, me tira golem, yo me defiendo igual que antes, es decir, con las flechas para los esbirros, para que pueda limpiar mi mega esbirro, y ahora me tira el cementerio, y ahora sí, yo le tiro ahí, en esa esquinita, ¿la habéis visto el ojo del huracán? ahí, es donde siempre funciona, ahí he despertado ya mi torre central, con lo cual la voy a tener, vale, pero me vais a decir, ya, pero es que ese cementerio estaba mal tirado, bueno, no pasa nada, si hubiera tirado más adelante, también había funcionado, no obstante, vamos a ver, vamos a terminar, ¿vale? pero realmente para que veáis que también se lo lleva, ¿vale? que al final también se lo lleva. Se puede probar con más tropas, ¿vale? se puede probar con más tropas, el problema es que al llevar no lo, no aguanta o no dura siempre la tropa suficiente como para que toque, ¿vale? al final no estoy hablando de matar tropas, estoy hablando de que me despierte la torre de central, ¿vale? que eso es importante, vamos a ver esta que tenía cementerio, este también, vamos a ver qué tal ha quedado esta, vamos a ver, vamos a darle por 4, os voy a llevar justo al momento donde funciona, ahí yo pongo la torre, yo pongo tal, viene por aquí, me viene por allá, él me echa, me hagas birro, yo pim, pim, pam, pim, pam, pero ahí toco un poquito, bastante diría yo, ¿qué ha pasado? ¿me viene? ¿no me viene o qué? ahí me viene con el gordo, ahí viene con el gordo, con el golem, vamos a ver, yo he dividido mis arqueras, mis torres de, mis mosqueteras, perdón, y nada, pues me defenderé con mis mosqueteras tranquilamente y con mis bárbaros, él me ha echado, voy a ponerle otra vez, yo me gusta defenderme de golem así, y él ahora va a tirar el cementerio, entiendo, veis que ha tirado el cementerio igual, pues yo le tiro tranquilamente ahí la tropa y fijaros, ya he despertado otra vez, está más esquinado, está más tal, él ha intentado defenderse con el cementerio y yo lo he aprovechado, así que nada, seguimos, ya no voy a utilizar el cementerio para esto, ya he despertado, ahora lo que voy a hacer es jugar la partida y ganar, lógicamente, ¿ahora qué pasa? pues que cada vez que se acerque el golem o cada vez que se acerquen las tropas, yo me voy a poder defender pues muchísimo mejor, incluso me voy a poder defender también del cementerio tranquilamente porque el cementerio cuando le golpean la torre central con la otra realmente es mucho menos efectivo, así que nada, bueno, ahí me ponen apuros un poquito, pero nada, voy a esperar a que salga mi trío de bosqueteras ahí para zumbarle tranquilamente con, se acabó, con el montapuercos, así que nada, victoria otra vez, gracias a tener las tres despiertas he podido defender mucho mejor, vamos a ver otra más, la última y ahora sí que sí, vamos a ver cómo funciona cuando le tiran el cementerio directamente a la torre, no a centrado, ¿vale? así que nos vamos a ir un poquito por cuatro para ir a por la repetición, a ver a dónde nos interesa, epa, epa, no, 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 cuatro, bien, tiro mi torre de tal, me echa el golem y ahí se va a acercar su golem y vamos a ver, fijaros muy bien en el ojo del huracán, en el ojo del tornado, ¿vale? es donde hay que dispararlo, ¿vale? a lo mejor tenéis que entrenarlo un poquito porque yo sé que esto no es fácil, ahí está, me la ha tirado para el otro lado y yo realmente pues oye, tiro ahí, ahí, en el cruce del caminito es donde se despierta, fijaros cómo se ha despertado la torre, con lo cual realmente, estos son ejemplos y me vais a decir, vale, pero y si tiro más, todavía más lejos, el cementerio, el cementerio, el tornado tiene cinco casillas, cinco píxeles de diámetro, la última realmente no vale para mucho, la pero cuatro sí, con lo cual si yo cuento uno, dos, tres, cuatro, por muy alejado que me tires el cementerio, siempre el tornado va a funcionar, siempre el tornado va a funcionar, te lo va a despertar, te puede costar más o menos, al final esto es cuestión de práctica, pero al final realmente el volver a batallar, vuelvo y repito, lo metemos por cuatro, el volver a batallar o batallar con las tres torres durante toda la partida, a mí me hace un favor enorme, fijaros ahí que me ataca, me ha ganado, pero que tengo un mega ataque para irme ahora directamente a por las tres, porque he salido súper fortalecido de esa defensa, así que ahí están las repeticiones, se puede ver más tropas, ya os digo que seguro que alguna tropilla más puede funcionar, pero de momento con las tres que más se utilizan ahora mismo, como puede ser minero, barril de duendes, y cementerio funciona, así que nada más, espero que os haya gustado, darle al like, compartir, compartir, que la gente lo sepa y que lo pueda utilizar, defender con las tres torres, y nada más, espero que os haya gustado, ponerme en comentarios, si sabéis de alguna tropa más que pueda moverla, me lo decís, sin más, me despido, ¡adiós! ¡Adiósitos!